Muy bien, estamos en comunicación ahora con Francisco Fortuna, jefe del bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marcos. Hemos tenido algunos problemitas para el Zoom, pero bueno, en estos cuatro minutitos cortitos que nos quedan, porque estábamos intentando la comunicación y no la pudimos lograr, ¿por qué Córdoba no quiere el aspaso? Bueno, nosotros hemos tenido una experiencia en Córdoba muy valiosa con las internas abiertas. Históricamente, tanto Unión por Córdoba como Hacemos por Córdoba hemos adherido a ese sistema, porque en definitiva permite que con toda libertad los partidos o las coaliciones puedan elegir a sus autoridades o a sus candidatos y candidatas para las elecciones generales y hacerlo desde la responsabilidad de ese espacio político sin involucrar los recursos de toda la ciudadanía para pagar las internas, porque este es el otro aspecto fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta. A nuestro juicio, la experiencia del espacio en el orden nacional han dejado claramente establecido que cuando se vota el mismo día en distintos espacios políticos partidarios para elegir candidaturas, se cambia el eje de la discusión y pesa más la comparación entre los espacios políticos que las definiciones que se deberían tomar en cada espacio político para decidir las próximas candidaturas, ¿verdad? O sea, se modifica de una manera objetiva el sentido para el cual habrían sido diseñadas las pasos que son para elegir candidatos dentro de cada espacio y no para compararse entre sí. Perfecto, doctor. Con el tema que además lo paga toda la comunidad. Exacto. Nos comprometemos a invitarlo nuevamente y se nos demoró un poco el tiempo por esta cuestión de conexión que no se pudo dar por Zoom. Le agradecemos muchísimo su participación breve, pero enriquecedora. Muchísimas gracias, Marcio. Muy bien, ha sido todo por hoy. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!